La sesión del viernes fue muy importante desde el punto de vista técnico para el booking insignia de nuestro mercado, así como para Libes35. Banco Santander fue capaz de cerrar con Olgure con un volumen de negociación muy alto por encima de la resistencia de los 6,69-6,70 euros que se correspondía con el imponente hueco bajista de la sesión del 9 de enero tras la macroampliación de capital. Por lo tanto, este hueco se ha cerrado, lo que es lo mismo, anulado. Es cierto que ahora presenta otra resistencia a la vuelta de la esquina, a la zona de los 6,80 euros, pero en mi opinión, este tipo de resistencia son de menor importancia que la que quedó atrás tras la sesión del viernes. Con un Libes35 que debería dirigirse hacia los 12.000-12.240 puntos en las próximas semanas, con sus lógicas correcciones intermedias, lo normal es que la entidad cántabra lidere el movimiento y se dirija hacia los máximos de 2014 en los 7,60-30 euros.